Una vez más se ha prohibido el acceso a las playas del sur del condado de San Diego debido a la fuerte contaminación en el agua. La ciudad de Imperial Beach destaca por sus playas con el perfecto oleaje para los surfistas, por las personas que llegan de visita o deciden ejercitarse caminando a la orilla de la playa. Los negocios y turistas son un gran fundamento para esta ciudad al sur del condado de San Diego. Esta ciudad se ve afectada por las fuertes lluvias que han caído recientemente en la región, ya que en estas playas desemboca uno de los ríos que viene desde el otro lado de la frontera, donde el agua contaminada circula llena de plásticos, basura y otros contaminantes que generan aguas negras terminando en las playas de esta comunidad. Lo que genera el cierre temporal a las playas debido a la contaminación del agua, desprendiendo olores que afectan a la fauna y también a las personas de nuestras comunidades debido a esta contaminación. Además, los negocios y turistas se ven afectados por el cierre temporal. Pues es muy triste porque Imperial Beach es una zona muy bonita y cuando la playa está cerrada no podemos disfrutar de entrar, de bañarnos, de que las familias lo disfruten. Pues es una lástima porque al final todos salimos perjudicados, ya estamos viendo todos estos cambios climáticos debido a nuestra irresponsabilidad. Esta problemática lleva años. Se han trabajado en distintos proyectos en ambos lados de la frontera, pero aún no se ha concretado alguno que pueda crear una solución total que impida que estas playas se cierren. Para 50 en 50, Juan Villanueva.